Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba Muya de entero del corazón Pero ay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Pues a pesar de sus desprecios De sus traiciones los besos Le entregue el corazón Pero ay Dios mío Cuanto la quiero Cuanto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martirio Pues a pesar de sus desprecios De sus traiciones los besos Le entregue el corazón Por su traición los besos De sus traiciones los besos